Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo está? Bien, acá esperándoles. Qué bueno, hombre, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya están ahí listos, ¿verdad? Marcos Antonio, Elvis Otoniel, ¿ya listos ahí? Hola, buenas noches, ya listos. Excelente, excelente. Este, bueno. ¿Alguna duda del tema de ayer? Ayer estuvimos practicando varias cositas, ¿verdad? Que por ahí, pues, al final, pues, lo dice un poco a la carrera, ¿verdad? No sé si quedó alguna duda de algo del tema de ayer. Leti, no sé si está por ahí, Leti, Fátima. Hola, sí, buenas Buenas noches. La verdad, bastante claro, y de hecho, no guardé el ejercicio, pero lo volví a hacer, y pues, resultó todo bien. Ok. Fátima, ¿alguna duda del ejercicio de ayer, Fátima? Buenas noches, Lee. Buenas noches. No, todo, todo claro. Todo claro, ok. Muy bien. Les digo porque pues, a última hora, corrí un poquito con el gráfico, ¿verdad? Pues, y por allí casi, algunos me dicen, es que no me queda, me decía, Rina, igual que el suyo, me decía, ¿verdad, Rina? No, hoy sí ya me quedó el link. Hoy sí, va. Sí. Ok, entonces, porque, pues, por algún detalle, ¿verdad? Pues, ¿qué se ha quedado? No sé si quiero ver si el tema viene más abajo. No. Voy a ver si le comparto un archivo ahorita que necesito que lo tengan por ahí. Y también, segundo. Ya les comparto al grupo. Gracias. 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 Por ahí tienen el archivo. El tema de este día se los voy a presentar. Bueno, antes de eso, me gustaría también este... Por acá tenemos el tema, reemplazar, buscar y reemplazar. El objetivo dice lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grande envase de datos. Entonces, es un comando bastante utilizado, ¿verdad? Donde dice buscar y reemplazar, es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez, sin ir una por una, ¿verdad? Es decir, pues, como dice el concepto, ¿verdad? Pues, para sustituir valores de forma masiva en grandes envases de datos. Así es el objetivo. Es un comando bastante importante, ¿verdad? Que si lo sabemos usar, nos va a venir a resumir muchas cosas, ¿verdad? O sea, tiempo y todo en trabajo, ¿verdad? Pues, para poder realizar lo que nosotros consideremos más conveniente, ¿verdad? O sea, del ejercicio de ayer solo quería completar algo. Era tablas en Excel. Acá lo teníamos. Este es el ejercicio que ustedes tenían ayer. ¿Verdad? Del cual habíamos creado un gráfico de barra, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Solo voy a terminar un detallito, nada más, y luego avanzamos con lo del tema de ahora, ¿verdad? A ver, ustedes tenían el gráfico de columnas, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos por acá. 3D. ¿Verdad? Del cual elegimos un estilo de la galería, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Más o menos, ¿verdad? Era esto. Sí, sí lo recuerdo. Ok. Y acá teníamos títulos, ¿verdad? Del eje X, del eje Y. Vamos a presentar una leyenda. Vamos a mostrar las etiquetas, que son los números. Y decía que los valores iban a tener monedas, ¿se recuerdan? Y ahí se ven un poquito mejor, miren. Los cuales, pues, también nosotros podemos... Voy a poner aquí a la par de la tablita. Solo porque me quedó esa espinita, que yo no se los expliqué, ¿verdad? Entonces, pero quiero que lo vean ahorita, en unos minutos, nada más. Voy a disminuir el tamaño de fuente. Por ahí. Para que se vea más claro, ¿verdad? Luego, pues, acá en título de X, ¿cómo le habían puesto en el eje X? En el título del eje X. Perdón. ¿Cómo era? Gracias. Mesas. Y en el título del eje Y. En el título del eje Y teníamos... ¿Cómo decíamos? ¿Cómo teníamos? ¿Ahí? Miles. 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 Y en la leyenda, pues, ahí tenemos varias cosas, ¿verdad? Solo, pues, para terminar, ahí, como no era el tema del gráfico, pero igual, si ustedes quieren, pueden hacer esto. Formato de punto de datos, y ya se muestra esto, ¿verdad? Por ahí, sombra, forma 3D. Bueno. Por ahí vamos a encontrar varias cosas. Por ejemplo, si encontramos en la barra, nosotros vamos a ubicarlo, pues, si queremos, por ejemplo, un estilo cilíndrico, ¿verdad? Y ustedes deciden, vean, pues, que eso, ¿cómo representarlo, vean? Algún efecto, nada más, miren. Y la quieren en cilindro o en pirámide, ¿verdad? Esa era pirámide parcial, la primera. Esta es tipo cilindro, miren. Y si la queremos, también, acá, ¿verdad? Le podemos ponerla como pirámide completa, quedaría con puntitas, miren. También, este, podemos utilizar los conos normales, ¿verdad? Puntudos o conos parciales, miren. Conos parciales, ahí puede ser cualquiera de esos. Vean, ahí tenemos. Y, pues, cada quien decide cómo lo quiere ver mejor. Si le quieren poner otro efecto de relleno, también puede ser, por ejemplo, relleno. Me voy al botecito de pintura. Y acá puede ser un relleno con trama. Por ejemplo, podría ser un relleno con trama. Y aquí tenemos las diferentes tramas, miren. ¿Ok? Tenemos diferentes tramas con las que nosotros podemos trabajar. Podemos asignarle al gráfico. Por ejemplo, lo voy a poner en cilindro para que puedan ver mejor los rellenos. Ahí tenemos, se ve, se ve y aprecia mejor los rellenos que le estamos aplicando. Este, y decíamos los efectos de relleno. Rellenos con trama, tipo ladrillo, miren. Ya. Este. Rellenos, quiero ver, acá lo tenemos. Rellenos con trama. Pueden ser diferentes. Perdón. Ahí estaba seleccionando el fondo. Tiene que estar seleccionada la. Y ahí, pues, ustedes sí, de verdad. ¿Qué tipo de relleno? Aplicar. Vea, ahí tiene los diferentes estilos con los que puedo ir jugando. Recuerden, estos son rellenos con trama. No son rellenos. Este. Con. Con color sólido. Igual, si ustedes quisieran rellenar la parte del fondo. También, vea. Por ahí. Le damos un clic a la parte del fondo. Tiene que tener unos puntitos para decir. Vamos a darle un zoom. Acá. Le damos un clic. Vamos a cambiar un color. No. Clic. Hola. ¿Se puede cambiar un color en cada mes? No. En cada mes. Ajá. Fíjese que es solo cuando son series. Pero, quiero ver. Permítame. Por ejemplo, sí. Miren. Pero tiene que ir los seleccionando individual. Ah, ya. Por ejemplo, acá. Vamos a ponerle una textura. Madre mía. Ahí tenemos un ejemplo de que así se puede, ¿verdad? Más. 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 Lo que yo quiero cambiar es el fondo. Espérenme. Aquí hay un gráfico. 3D. Se podría. Daniela. Dígame. Hola, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Solamente una consulta. Dígame. No sé si lo habrán. Yo entré un poquito tarde. No sé si al inicio habrán visto. Esto porque mi consulta que quedó de ayer es porque, vaya, en ocasiones en las que he intentado utilizar, por ejemplo, la herramienta de, 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 ¿cómo se llama? Este, de, de gráficas. Sí. No lo había hecho usando la herramienta de tabla, sino que casi me había tocado hacer a mano. Pero hubo una ocasión que hice, que utilicé la de tabla sin saber que así era como se tenía que utilizar, como se nos enseñó esta última vez. Y, lo que yo necesitaba era que los datos quedaran, pero no de la forma en la que la gráfica automática me los daba. Configuraba todo y no sabía qué había hecho y tenía que regresar. Entonces, mi pregunta, resumiendo, es, ¿cómo puedo hacer para modificar en dónde van a ir los nombres en la gráfica? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesito que me grafique? Que si, por ejemplo, de repente yo tenía una tabla que tenía diferentes valores y yo solo necesitaba que me, que me, este, graficara unos valores en específico. No sé si me expliques. Sí, por ejemplo, como acá la tabla es pequeña, va, solo tenemos esto. Pero si nosotros, quiero ver si tengo abierto algo. Por ejemplo, tengo este, este tabla. Sí. Ustedes han estado trabajando. Supongamos que usted quiere graficar solo esto, con esto. Ajá. O solamente los códigos, digamos. Ajá. Control y arrastre, usted selecciona rangos que no son adyacentes. Exacto. Por ejemplo, usted me dice, mi, yo quiero que me grafique únicamente los promedios. Ajá. Y lo quiero ya sea en gráfico de pastel o en gráfico de barra. Bueno, como usted quiera. Bueno, suponiendo, lo quiero con un gráfico de columna como el que tenemos. Ajá. Me vengo a insertar, selecciono así, ¿verdad? Primero selecciono el rango normal, luego con Control presionado, vengo y selecciono el rango que no está adyacente. Ajá. Miren. Ajá. Me vengo a insertar y le digo, bueno, quiero el gráfico de columna 3D. Y ahí tengo los promedios, los códigos con las notas promedios. ¿Cómo me voy a dar cuenta que son las notas promedios? Mostrando las etiquetas. Etiquetas de edad. Miren. Ok. Aquí está, miren, 6.8, 8.4, aquí está, miren. 5.9, y ahí están. Entonces, de esa forma, yo le puedo poner ahí incluso representación de promedio, ¿verdad? Por ejemplo. O promedios. Ok. Ok, muchas gracias, Lee. ¿Verdad? Ahí, pues, ya usted ya lo grafica. Esa es una forma. Y aprovechando que me preguntó eso, vamos a ocupar también la tablita. La vamos a tener por acá. Quiero ver si en esta se puede hacer lo que yo quería. Esperen. Y si usted me dijera, yo quiero todo, ¿verdad? Las cuatro notas. Este es el promedio. Entonces, si usted quisiera las cuatro notas, digamos, con los nombres, apellidos, entonces usted seleccionaría esto, suponiendo, y seleccionaría las cuatro series. En ese caso son cuatro series. Le damos insertar gráficos de columnas. Y en ese caso, yo podría seleccionar este, pero no se ve muy bien. Mejor seleccionaría este tipo, mire. Se ve más atractivo. Para los datos, así se van buscando los tipos. Los que mejor nos permitan dar una representación gráfica. Aquí tengo los promedios y aquí tengo las notas. Mire cómo se ven, diferente. Sí. Pero ya en ese caso, yo elegí otro tipo, ¿verdad? Que era este de columna siempre, pero es este, 3D. Columna 3D normal, que permite usar, dice, este tipo de gráficos para comparar los valores entre algunas categorías. Y ahí estoy comparando notas, mire. Ok. Entonces, esa es una ventaja, ¿verdad? Pues de utilizar los gráficos 3D, ¿verdad? Que ya permiten hacer muchas cositas más, ¿verdad? Ahí seleccioné el fondo de los ejes, mire. Y ahí puedo yo cambiarle el color, ¿verdad? Podría cambiarle el color. ¿Dónde lo tengo? Bien, cuesta seleccionar a veces el fondo, ¿verdad? Porque para agarrar esas líneas es lo que cuesta. Ok. Pero ahí usted puede ver, pues, de que ya podemos cambiar, pues, vea, los diferentes. Bueno, ahí podemos trabajar con las tonalidades. Y si usted quisiera mostrar las etiquetas y todos los demás ahí, también se puede. Y si puede observar, ahí están los nombres de cada participante. Sí. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con este tipo de gráficos. No sé si queda despejada su duda. Sí, sí, a veces, quizás, solamente como para, no sé, despejar totalmente. A veces lo que me pasaba era que yo necesitaba, por ejemplo, que un dato en específico, digamos, de alguno de los datos que están ahí, si es, por ejemplo, lo que pasa es que todavía no he llegado a la casa, estoy en el carro, pero ya le digo, por ejemplo, lo que estoy viendo. No sé, por ejemplo, que de repente yo tenía varios datos, por ejemplo, tenía como varias marcas, digamos, varias marcas de productos. Sí. Y entonces yo quería que apareciera, normalmente lo que hacía era que me ponía en la parte de abajo, digamos, la marca del producto, y yo lo que quería es que en vez de que me apareciera abajo la marca del producto, me apareciera a donde están los números, por ejemplo, la marca del producto, para ver así como que este es más alto, este no sé qué. Entonces, ¿cómo podría yo migrar de que fueran en la parte de abajo a que fueran en el horizontal, en el vertical, digamos? Así. Que metes a los números en el horizontal que estuvieran en el vertical, por ejemplo. En vez de que estén aquí, estén en columna. Ajá. Porque los tenía así, digamos que aquí tenía el dato y usted los iba vaciando de esta forma. ¿Verdad? No sé. Ajá, sí, sí. Bueno, ok. Cuando es así, entonces esto pasa a ser un título de columna, suponiendo, ¿verdad? Sí. Vaya, por ejemplo, yo copio a Rodas y lo pego ahí. Ok. Escobar. Y lo voy a pegar. Este es un ejemplo, dando respuesta a Daniela, la duda que tiene Daniela. Ok, gracias. Digo esto porque algunos pueden estar diciendo de que, bueno, pero es para solventar dudas de cualquiera. Porque yo sabía que el día de ayer iban a salir algunas dudas, ¿verdad? Entonces, pero acá tenemos valores de ellos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono las cuatro notas, le doy copiar y acá nos ubicamos. Y le decimos pegar y en pegado especial le vamos a dar clic y le vamos a decir, para invertirlo, transponer. Y le damos a aceptar. Va, mire lo que hizo. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Voy a repetir el proceso. Ya tengo el de Rodas, que las notas son valores horizontales. Lo que he hecho es ubicarlos acá, ¿verdad? Como quien dice, tengo que hacer este proceso para evitar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar los valores de Escobar. Me ubico ahí, me voy a pegar nuevamente y en pegado especial igual, transponer. Y le damos a aceptar. Miren. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ah, y ahora ya puedo pegar esto. Ya puedo graficarlo. Aquí, así de esta manera. ¿Y qué es esto? Ah, voy a mover este rango para más o menos explicar esa parte. ¿Y qué es esto? Esto es, suponiendo, nota 1, ¿verdad? NT1. NT2. NP1. NP2. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar esto. Y usted se viene a insertar y usted elige el tipo de gráfico. Para este ejemplo, voy a seleccionar esto. Y voy a seleccionar un gráfico de pastel. Miren lo que estoy haciendo. Suponiendo que voy a graficarlo de rodas. Voy a graficarlo de Escobar. Miren. Me voy acá al gráfico de pastel. Y ahí tengo lo que ha graficado. Si fueran ventas, pues yo estaría sabiendo quién ha vendido más de forma, con solo ver el gráfico. ¿Ya? Muchas gracias, Liz. La leyenda, el título, y de igual manera usted busca a la derecha el signo más y usted le dice etiquetas de datos. Y en las etiquetas de datos dice externo, interno. Externo, le dice usted. Esos son los valores. Y de esa forma, incluso usted puede hasta separar la porción del que resaltó más. ¿Quién vendió más? El de correspondiente a 9.3. ¿Quién es de 9.3? Es la nota práctica 1, la mayor nota que tuvo. Le damos un clic. Y hasta puedo separarlo. ¿Ok? Entonces, respondiendo a su consulta, pues ahí está creado de esa manera, Daniela. Súper bien, Liz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Después pueden revisar el video. Todo está quedando grabado. Después se lo subo y pueden revisar para poder practicar esta parte. ¿Verdad? Bueno, entonces, esta partida se ve en el nivel intermedio. Yo solo estoy aclarando dudas, nada más, ¿verdad? Entonces, no entro en mayores detalles porque sería, pues, quitarle tiempo al otro tema que tenemos pendiente. Pero como sé que es fácil, pues, aproveché para evacuar dudas del tema de ayer, ¿verdad? ¿Ok? Y continuamos con el otro, ¿verdad? Pues, este, ya con la parte del, del contenido. Yo les compartí el archivo ahí, ¿verdad? No sé, por ahí evacuamos las dudas. No sé si alguien tenía otra duda, así rapidita. Si no, pues, nos vamos ya al contenido. Ok, el silencio otorga. Mil disculpas, no, no le acasé a escuchar. Vaya, vaya, no, no, si alguien más tenía dudas, que, que, pues, estamos aquí para aclararlas, ¿verdad? Pero nadie dijo nada, así es de que, pues, nos vamos a esta parte. Bueno, voy a cerrar esta parte también. Bueno, voy a abrir el archivo que teníamos, que era buscar reemplazar. Este es un archivito por ahí. Bien. ¿Todos tienen abierto este archivo? Bueno, sí, sí, vaya. Yo digo, ya se fueron, se conectaron, pero se fueron, digo yo, ¿verdad? Bueno, solo los que estoy viendo en la cámara, nada más, digo, están conmigo, ¿eh? Los demás, digo, no. Solo estoy con Rina, nada más, ¿verdad, Rina? Los demás solo se conectaron. Aquí estoy, Lika, aquí estoy. Vaya, vaya, ok, vaya. Muy bien. Acá estamos, estamos, estamos bien atentos. Está bueno, pues, va. Excelente, así me gusta, ¿verdad? Es que como no hablan, ¿verdad? Yo digo, no, se fueron. Estamos poniendo atención. Excelente, Wendy, muy bien. Bien, entonces, el contenido, ¿verdad? Pues, como es bien fácil, decía, en Excel nosotros tenemos, por acá, en el archivito, por ejemplo, tenemos una, el comando buscar y buscar, y ahí en buscar y seleccionar tenemos una serie de comandos. Miren, hacia abajo. Ya, entonces, que hay muchos que son nuevos, ¿verdad? También que se han encontrado, se han agregado ahí, pues, en cuanto al uso que se ha ido dando de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, pero nos vamos a centrar en estos dos comandos más principalmente, ¿verdad? Y tal vez este. Entonces, por ahí, tenemos el primero que es buscar. Ok, cuando nosotros vamos a buscar una información, primero nos cercioramos qué tipo de información es la que queremos localizar, ¿verdad? Y para ello, pues, aquí en el archivito tenemos varios datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos valores, tenemos sin valor, tenemos fechas, tenemos letras, tenemos ahí composiciones, ¿verdad? En cuanto a lo que son conjuntos de letras, ¿verdad? Valores numéricos y valores monetarios. Entonces, por ejemplo, aquí usted ve un cuadrito simple. Pero si nosotros le decimos opciones, ya el cuadrito simple cambia. Miren. Ok. No sé si todos tienen esa parte. Claro, yo sí le digo. Ok. ¿Los demás? Bueno. Sí, sí. Ok. Entonces, acá tenemos qué es lo que vamos a buscar. Miren. Dice sin formato o con formato. Ustedes deciden ahí, ¿verdad? Miren, varias, varias opciones. Entonces, coincidir con mayúsculas y minúsculas. Coincidir con el contenido de todas las celdas. Bueno, y así sucesivamente. Hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice buscar. ¿A dónde? Dentro de esta hoja. O dentro del libro. Cuando le decimos dentro de esta hoja, todas las búsquedas que haga van a ser solo en la hoja 1. Y cuando le decimos en el libro, él va a buscar en las cuatro hojas, o en las cinco, en las seis, o en la cantidad de hojas que el libro tenga. Ok. Entonces, ese es un detalle que lo tienen que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiera buscar valores con ceros. Ok. ¿Y a dónde lo quiero buscar? En esta hoja. Por filas. ¿Verdad? Ok. Entonces, y le digo buscar siguiente. Por filas. Miren lo que va haciendo. ¿Ya? Entonces, ahí va moviéndose por la fila. No sé si lograron ver esa parte. ¿La lograron ver? Sí, sí. ¿Verdad? Ok. Y ahora, si yo le digo que me busque valores. Voy a ubicar ahí mismo. Quiero que me busque valores por columnas. Ya. Le damos buscar siguiente. Miren. Ahí está moviéndose. Ok. Entonces, eso me va buscando por columna. Entonces, lo que yo quiera. En este caso, yo le estoy dando el ejemplo de ceros. Como habían ceros aquí, él saltó a esta columna. Y de aquí saltó a la otra. Porque aquí es texto. Lo que hay es puro texto. Entonces, saltó hasta aquí. ¿Verdad? ¿Por qué hasta aquí? Porque aquí hay una fórmula. Miren. Entonces, por ahí hay un cero. Entonces, por eso saltó hasta ahí. Ok. Entonces, de esa manera funciona una. La primera parte. ¿Verdad? La otra parte es. ¿Qué es lo que quiero buscar? Por ejemplo. Quiero buscar. Un valor numérico. Quiero buscar 41. Y lo quiero buscar. En esta hoja. Por hoja. La hoja actual. Lo quiero buscar. Por filas. Quiero los valores. Buscar siguiente. Buscar siguiente. Miren lo que hizo. Ya lo ubicó. Por ejemplo. Ahora no quiero un valor. Ahora quiero una fecha. Supongamos. Quiero el 11. Del 03. Del 03. 2006. Si pueden ir haciendo. Vayan haciéndolo. Entonces. Ahí le digo. Buscar siempre valores. Por filas. En la hoja. Buscar siguiente. Miren lo que hizo. Me fue a buscar ese dato exacto. Porque a veces nosotros. O ustedes. Van a manejar bases de datos. Que les va a dar la empresa. No con un producto. Para los que trabajan en inventarios. O en recepción. A veces les dan unas bases de datos. Con clientes. Bases de datos. Con productos. Si es bodega o inventario. Pues van a tener. Varias bases de datos. Entonces. Ahí vamos a tener. O las que trabajan en venta. También. Entonces van a tener. Bases de datos grandes. Y ahí es donde ustedes van a empezar a utilizar este comando. Ya. Claro. Allá me va a decir usted. Pero no. Pero es que con los filtros. Yo suficiente. Pues sí. Pero a veces. Los filtros no logran dar. Toda la información que nosotros queremos. Hay detalles bien minuciosos. En los que tenemos que recurrir. A este comando. Ya. Entonces venimos. Y tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Verdad? Luego. Pues. Suponiendo que usted quiere buscar. Digamos. La palabra. Letra. Letra. Y la quiere. Y la quiere. Así. Como estaba. La letra. Y le vamos a decir. Coincidir con mayúsculas y minúsculas. ¿Y a dónde la queremos? Ahí vamos a verificar nosotros. ¿Verdad? ¿A dónde? Entonces. De esa manera. ¿Verdad? Pues. Venimos y le decimos. ¿Qué? Por ejemplo. Letra. Así nomás. Como está. La palabra letra. Y le vamos a decir. Que la vaya a buscar. En. En fórmula. Vamos a decirla en fórmula. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Permítame un segundo. Permítame un segundo. Solo. Una vez tenemos ahí. Lo que hacemos es. Darle a buscar siguiente. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué mensaje les dio? No se pudo encontrar. Lo que estaba buscando. Haga clic en opciones. Para obtener información. Sobre más formas. De realizar búsquedas. Ah. Ok. Entonces. Venimos. Y hay que. Hay que ver ese detalle. O sea. Que entonces. Le vamos. Aquí podríamos cambiarle. ¿A dónde le podríamos cambiar? Según ustedes. Yo digo que el libro. El libro. Ajá. O sea que en vez de hoja. Que diga libro. Si lo intentamos. Ok. Vamos a ver. A ver si es verdad. ¿Qué dice ahora? Lo mismo. Lo mismo. No. Veamos eso. A mí me llevó a letras. Se la llevó. ¿Y qué le puso? Libro. Dentro del libro. Buscar por filas. Buscar en fórmulas. Concedir mayúsculas y minúsculas. Vaya. Entonces sería. Acá. Me dice. ¿Cuál es el cambio? Es en. En libro. Dentro de libro. Filas. Por filas. Fórmulas. Y esto. Conseguir mayúsculas y minúsculas. Sí. ¿Y le dio qué? Buscar siguiente. Buscar siguiente. Mira a mí lo que me da. Me ubico allí. Le digo. Buscar siguiente. Mira. Acá en este caso. Tendríamos que decirle. Buscar valores. Le damos. Buscar siguiente. Tampoco. Es que fíjese. Qué letra. Lo escribí con mayúsculas. Pero si le decimos. Hoja. Permítame. Vaya. Ok. Vaya. Con mayúscula inicial. ¿Verdad? Todo lo escribí en mayúsculas. Pero como usted le está diciendo. Coincidir mayúsculas y minúsculas. No tendría que dar ese problema. ¿Verdad? Sí. Vaya. Mire. Pero tenía razón. Ahí está el detalle. Bien. Bien, Rina. Excelente. Entonces. ¿Qué hizo? Buscar una. La palabra letra. Pero si nosotros queremos. Él lo que hizo fue buscar la columna. Donde se encuentra la palabra letra. Pero si nosotros queremos ser más exactos. ¿Qué podríamos hacer? Ajá. Especificar. ¿Verdad? Por ejemplo. Si yo quiero irme a la letra. Donde dice. Bebé. Entonces yo allá. Le doy. Bebé. Y le digo que me la busque en la hoja. En los valores. Y le digo que me lo busque. A ver. Letra. Bebé. Miren. Ahí lo encuentran. Buscar siguiente. Ahí está el siguiente. Buscar siguiente. Ya no hay. Solo esas dos. Entonces ahí se desplaza. Miren. Ok. O si le quiero decir. Que me vaya a buscar. Por ejemplo. Con. Bebé. Buscar siguiente. Miren lo que hizo. Ok. Entonces ahí tenemos. Que si nos funciona. Ok. Ahora solo texto. Vamos a ir a buscar solo texto. Ah. Que me busque. La palabra. Sin valor. Ok. Sin buscar siguiente. No coincide. ¿Por qué no coincidirá? Porque aquí estoy diciendo. Que tiene que coincidir. Con mayúsculas y minúsculas. La búsqueda. Que voy a hacer. Pero qué es lo que no coincide. Si yo lo activo. Tiene que coincidir. Si no. No lo va a encontrar. Pero si se lo desactiva. Entonces él va a buscar. Sin ninguna regla. Porque esta es como una restricción. Que es el activo. ¿Verdad? Como quien dice. Va a buscar. Pero tiene que coincidir. Exactamente. Con lo que he escrito. Con mayúsculas y minúsculas. Entonces. Si yo le doy clic ahí. Él va a respetar. Esto exactamente. Pero aquí estoy incumpliendo. ¿Verdad? ¿O no? Hola. ¿Están por ahí? Ya se fueron. No. Acá estamos. Vale. Entonces. Tenemos que desactivar esto. Y al desactivarlo. Miren lo que hizo. ¿Qué pasa si lo activo? Hay una regla de validación. Que me está diciendo. Que tiene que coincidir exactamente. Con mayúsculas y minúsculas. Siguiente. Miren lo que dice. No se puede encontrar. Lo que estaba buscando. Haga clic en opciones. Para obtener información. Sobre más formas. De realizar búsquedas. O sea. No. No podemos. Porque le estoy diciendo. Que tiene que coincidir exactamente. Así ve. Con la palabra. Como se lo tengo. Pero como no. Entonces mejor se lo desactivo. Y ahí sí me lo va a encontrar. ¿Verdad? Ahí está. Sin valor. Ahora si yo le digo esto. Y le escribo cabal. Como debe de ser. Ahora sí me lo va a ir a buscar. Miren. Ahora me lo localizó exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le di coincidir. Entonces el primer valor. Se puede traer inmediatamente. Y en el anterior. Pues se va de abajo. Porque hay un espacio. En el de abajo. En el de arriba. No. Miren. Al siguiente. Ahí está. Ahí estamos. Entonces así funciona en la búsqueda. Por ejemplo. Quiero el número 60. Ahora voy a buscar un valor. Quiero el número 60. Valores. Y le doy a buscar siguiente. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí lo ubicó. Entonces. Hasta ahí. Hemos localizado. ¿Verdad? La información. Ahora. Después de esto. Ahora vamos a ir. A realizar. Busca ahora. No sé si hay preguntas. Con esta parte. Todo está claro. Gracias. Ok. Este. Por ahí. Podríamos también tener. Otro criterio. Que dice. Coincidir con el contenido. De toda la celda. Cuando armando el contenido. De toda la celda. Tiene que estar a. Digamos. Valor completo. En formato. Y todo. ¿Verdad? Pues entonces. Eso también. Pero bueno. Estos son los que más se usan. ¿Verdad? Vamos a irnos. Bueno. Aquí lo que va haciendo Excel. Excel es que va creando. Como un historial. De todas las búsquedas. Que este va haciendo. Miren. A usted le da clic aquí. Ahora bien. Ahora pues. Bueno. A la derecha. Creo que tenemos otras hojitas. Por ahí. Que son derivados. ¿Verdad? Pues de la principal que tenemos ahí. Y que pues. Si usted puede observar. Por ejemplo. Si yo me voy en la primera. Y le digo. Que me vaya a localizar. La letra D. Por ejemplo. Letra D. Letra D. ¿En dónde? No en la hoja actual esta. Sino que me la busque. En el libro. ¿Ya? Entonces. Y. Ahí. Le voy a decir. Por columnas. Miren. Que vaya a buscar la letra D. Por libro. No por hoja. Por libro. En las columnas. Y que vaya a buscarlo. En los valores. Vamos a ver qué pasa. Le damos. Buscar siguiente. Ok. Y eso es la búsqueda. En las cuatro hojas. Aquí lo tenemos. En la. Hoja 1. ¿Verdad? La hoja 2. Tendría que localizarlo. Vamos a ver. La hoja 3. Buena. Ok. Aquí está. Lo ubicó. ¿Verdad? Entonces. Así. O si lo hacemos. Por filas. Vamos a ver. Ahí está. Venga. Buscar siguiente. Miren. Miren. Se. Se vino desplazando por las hojas. Buscando los términos. ¿Verdad? ¿Se fijaron? Si nos ubicamos. Aquí estamos. Le voy a buscar siguiente. ¿Qué hace? Me ubica el primer valor en la hoja 1. Vamos a la hoja 2. Bueno. En la misma hoja. Me termina de buscar. Y luego me voy a la hoja 2. Miren. Sin que yo vaya seleccionando las hojas. Él automáticamente. Pero ¿por qué? Porque aquí le estoy diciendo. Que lo va a ir a buscar por. Libro. ¿Verdad? Entonces miren. Como quien dice. Mira. Buscar ese término. En cuántas hojas está repetido. Ahí lo buscamos. Y de esa manera. Pues nosotros podemos localizar los datos. En las hojas que tengamos. Ok. Bien. Ahora nos vamos a ir. A reemplazar. También ahí lo tenemos. Y lo vamos a encontrar siempre en la misma. Aquí en el mismo listado de comandos. Miren. Reemplazar. Ok. Es otro. Otro comando también muy importante. ¿Verdad? Porque por ejemplo. Nosotros tenemos aquí valores. Varios valores. Vamos a reemplazar. Y ya nos tiene por ahí. Una línea más. ¿Verdad? Por ejemplo. Vamos a reemplazar. Un dato que dice. Sin valor. Por ahí dice. Sin valor. Entonces vamos a buscarlo. Tal como está. Sin valor. Y le vamos a decir. Que lo reemplace. Con la palabra. Con valor. Solo para ver el detalle. ¿Verdad? Con valor. ¿A dónde? En la hoja. Ok. Por columnas. Y acá. Pues queda. De forma predeterminada. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué le voy a decir yo? Reemplazar. Cuando le doy reemplazar. Mire Excel lo que dice. Excel. No encuentra elementos coincidentes. Ok. Y dice bien. Sin valor. ¿Verdad? ¿Verdad? Buscar siguiente. Ahí lo tengo. ¿Y ahí qué le doy? Reemplazar. Y me manda automáticamente. Al siguiente. Pero como sé que no solo es ese. Sino que hay más. Entonces. ¿Qué le voy a dar clic? Le voy a dar clic donde dice. Reemplazar todos. Porque sé que esa palabra se puede repetir en muchos más hacia abajo. Entonces. Vengo. Y le digo. Bueno. Entonces. Si es así. Quiero. Ya no seguir perdiendo el tiempo. Y que me reemplace los valores. De forma automática. Hasta el último que encuentre en esa columna. Son mil registros. Pero en los mil hay como. ¿Qué? Digamos. Cincuenta. Palabras que se repiten. Y no quiero estar yéndome a cada una. Sino que es simple y sencillamente. Quiero que me lo haga Excel de un solo. Venimos y le decimos. Reemplazar todos. Mire. ¿Qué le dice? Ya. Ya está. Hemos hecho dos reemplazos más. O sea. ¿Por qué? Porque abajo habían dos. Le damos a aceptar. Y venimos. Y ahí están los dos reemplazos. Donde decía sin valor. Ahora dice con valor. De igual forma. Si nosotros no queremos esa palabra. Y queremos una fecha específica. Lo podemos hacer. Que reemplace esa fecha. Si hay fechas que se repiten. Pues vea. Y si no. Pues podemos ingresar. Que en la primera celda. Vamos a ir buscando así. Buscar siguiente. Y le decimos que lo reemplace. Con un valor específico. ¿Verdad? Por ejemplo. La primera. El primer dato. Yo me encuentro aquí. Y le digo que me busque. Ahora. Lo que yo acabo de digitar. Con valor. Ya sin valor. Dejó de existir. Entonces. Que me busque con valor. Y que me lo reemplace por. Por ejemplo. El 10. Del. 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 Entonces. ¿Qué es lo que hago primero? Primero. Buscar el valor. Le ingresé. Lo que quiero localizar. Tal como está. Y que tiene que coincidir. Con mayúsculas y minúsculas. Así es el criterio. Que yo he activado. Pero yo lo puedo obviar. ¿Verdad? Para que me lo busque. Ya sea. Que inicie con minúsculas. O con mayúsculas. Y. Que me reemplace. El valor de texto. ¿Verdad? Eh. Por. Eh. La fecha que voy a ingresar. Primero lo busco. Primero localizo. Miren. Y ahora le digo. Reemplazar ese valor. Miren lo que hizo. Ok. ¿Qué es lo que hizo ahorita? Me acaba de llevar automáticamente. Después de que le di reemplazar. Me dice. Ey. Pero abajo está otro. Que se parece. Entonces. ¿Lo vas a reemplazar con la misma fecha? No. Voy a agregar otra fecha. Podría ser. El 04. El 04. Del 06. Del 2006. Y le digo. Reemplazar. ¿Qué hizo? Lo reemplazó. Y me dice. Ey. Pero tenés otro. Allá abajo. Lo vas a reemplazar. Bueno. Hagámoslo. Entonces. Venimos y le decimos. Entonces. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar por. Por el 23. Del 01. Del 01. Del 01. Ok. Le decimos reemplazar. Y ahí están. Y ahí están. Y ahí están los cambios que hemos hecho. Miren. Solo que este. Pues como es un valor nuevo. Vamos a ver. Aquí me equivoqué. Reemplazar. Reemplazar. 23. Del 01. Del 2006. Reemplazar. En este caso. Voy a copiar. Porque ya cambió el valor. Y voy a ir a buscar. El que dice. 001. Porque así le había puesto. 30. Reemplazar. Por el valor de abajo. Ahí están. Miren. Y como ahí digamos. Que terminó mi búsqueda. Entonces vengo y le digo. Cerrar. Y ahora evalúo. Si en efecto. Están los valores. Si están reemplazados. ¿Verdad? Entonces. Eso es lo que pasó. Ahora. Mire. Este. Y por qué se ve más angosto. El de arriba. Que el de abajo. Por el tamaño de fuente. Que no es tan igual. ¿Verdad? Tenían un tamaño diferente. Solo le copio el formato a este. Y automáticamente. O le aumento nada más el tamaño. Eso es lo que le faltaba. Bueno. Miren. Un numerito. Pero es que este es Calibrí. Y este es Areal. Entonces. Aquí tendría que ser Calibrí. También. Si no encuentro ahí. Lo digito. Calibrí. Y así también acá. Calibrí. Miren. Y ya he corregido. Lo que. Lo que parecía que no. Que no tenía nada. ¿Verdad? Tenía otros datos. Calibrí. Tamaño. Ahí estamos. Vamos. Entonces. He hecho correcciones. Ahora me dice. Mire. Ahora. Por ejemplo. Yo quiero irme a una celda. A un dato específico. También. Ok. Entonces. Podría ser. Me voy acá. Quiero irme a un dato específico. Pues si no estar con la cursora. Estar buscando. No que de un solo. Mire. Por ejemplo. Me quisiera desplazar. A la F20. De un solo. Sin no andar con tanto. Movimiento. Le puedo dar clic aquí. Y le puedo decir. Ir a. O. También presionar. La combinación de teclas. ¿Qué combinación de teclas? Mire. Control I. ¿Verdad? También. Presiona Control I. Latina. Y le da al cuadro de diólogo. Ir. ¿A dónde? A la fecha F21. Decíamos. A la celda F. Perdón. F21. La celda F21. Le doy a aceptar. Y me desplazó hasta ahí. Automáticamente. Control I. Y yo puedo ir a la celda B5. De un solo. Esa es una forma. La otra forma sería. Que desde acá yo le diga. F21. Desde el cuadro de nombres. F21. Enter. También son formas de cómo desplazarme. En una hoja de cálculo. Entonces son formas bien prácticas. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces. De esa forma nosotros utilizamos los diferentes comandos. ¿Verdad? Así es que voy a pedirle a alguno de ustedes. Un voluntario que quiere explicarme. Cómo buscar en filas. Que pudiera compartirme pantalla. En la pantalla. Encierra la mascota por ahí. Ajá. Entonces. ¿Algún voluntario o voluntaria que quisiera compartirme cómo hacer búsquedas en línea? En fila, perdón. O en columna. No hay voluntarios. Entonces vamos a jugar la ruleta. Quizás a la ruleta de Google. No hay voluntarios. Quizás no se entendió el contenido. ¿Verdad? No se comprendió el contenido. En mi caso no puedo compartir. Por eso no. Ajá. ¿Alguien más que pudiera compartir? Y entonces ahí digamos que si va por filas tendría que ser al contrario de lo que hemos estado haciendo. Sí. Como el primer ejemplo que le digo. Ajá. Estaba buscando valores cero. Ajá. Podría ser una. ¿Verdad? Podría ser. Sí. Hacete que ahí. Hágalo. Y ya va a ver que va a funcionar. Por fila. En el criterio. ¿Verdad? ¿Verdad? No está conectado Diego. No está conectado por ahí. Quiero ver. ¿Verdad? No está conectado Diego. No está conectado Diego. Armando. Hola. ¿Verdad? Buen camino. Buen camino. Pues todavía. Ok. Diego salió tarde. Por eso no se ha conectado, Lee. También. También compañero suyo, Diego. Compañero mío. Vaya. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces. Ahí nos. Hay que revisar el video. Para poder. Practicar. ¿Verdad? Pues ya que eso. Pues es parte del. Del desempeño de ustedes. ¿Verdad? ¿Qué le va a servir? Si hay que revisar el video de la plataforma también. En la plataforma hay un. Hay un video. ¿Verdad? No sé si alguien más. Pudiera hacer alguna demostración del tema. De lo que hemos explicado. Hay preguntas. Ya que no veo que. Que alguien quiere hacerlo. Si hay preguntas. También podemos. Resolver. Evacuar dudas. A mí no me funcionó así como le dije. Si es que tendría que explicarla. Por favor. De acuerdo. Vaya. Entonces. Compártanos pantalla. Vaya. Le voy a explicar aquí. Y luego. Luego veamos eso. Por ejemplo. Nos ubicamos acá. Decía. Y. Nos íbamos. A. Buscar. Y acá le decíamos. Que es lo que. Por ejemplo. El ejemplo primero fue. Vamos a ir a buscar los valores. Donde hay ceros. ¿A dónde? En la hoja. Por. Por filas. Miren. Por filas. Por valores. Digamos. Buscar siguiente. Allá hay ceros. Miren. ¿A dónde más? ¿Qué otra celda? ¿En qué otra parte? ¿En qué otra celda de la fila? ¿Hay valores? ¿Hay ceros? Miren. Automáticamente. Él se saltó. ¿Verdad? Miren. Y le doy siguiente. Él va a buscar la siguiente fila. Y así sucesivamente. Miren. Ahí como ya no hay fila. Ya no hay más valores en la fila. Al darle siguiente. Él va a buscar la siguiente fila. Miren. ¿Ok? Y si fuera el caso por columnas, entonces aquí lo cambiamos y le decimos que busque siempre valores cero, pero ya no por fila, sino que ahora me los busque por columna hacia abajo. Buscar siguiente. Miren. Ah, pero Nick, eso era lo que estábamos viendo al inicio. Sí, claro. De eso le estaba preguntando. Sí, sí, sí. Vale. Ahora, no sé si alguien quiere hacerme una demostración con el comando reemplazar. ¿Quiere hacerme alguien alguna demostración con el comando reemplazar? ¿De los que pueden hacer eso? Bueno, por ejemplo, Nick, fíjese de que yo lo estaba haciendo y en lo último que hicimos fue este del 23 del 01 del 2006. Ajá. Pero por error yo metí un cero. Entonces en ese caso tendríamos que buscar donde yo me equivoqué para luego, ahí tendría que darle buscar siguiente. Exacto. Para luego buscar este, el, el. Para luego poner una fecha allá, la corrección. Ah. Ajá. Podría ser así. Sí. ¿Lo hicimos? ¿Lo logró hacer? No sé por qué no, 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 no lo puedo hacer. Híjole, bueno. Este, porque en el caso, si es fecha, supongamos que aquí estuviéramos así, ¿ve? Un cero más. Quizás eso le pasó, ¿verdad? Ajá, aquí tenía un cero. Vaya, entonces, supongamos que ahí tenemos eso. Voy a, voy a copiar esa fecha. La copia. Y nosotros estamos en otra ubicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer esto. Reemplazar. ¿Qué es lo que voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar esta fecha. ¿Ok? ¿Y con qué la voy a reemplazar? Con la misma. Solo que ya con la corrección. Elimino el cero que está de más. Y le digo, buscar. Primero buscar siguiente. La localiza y luego le doy reemplazar. ¿Bien? Y que así lo tengo, pero no me funciona. Tendría que. Siempre que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic de opciones para tener información sobre más formas de realizar búsquedas. No, quizás lo ha puesto al revés. Quizás por eso no le funciona. Pero tendría que funcionar así. O sea, la fecha errónea que quiere modificar, digitarla arriba o copiarla y pegarla acá en este cuadrito. Y abajo poner la corrección. Luego buscar siguiente y luego reemplazar. Sí, ya sé dónde está el error. Le había puesto este. Otro número, es cierto. Ok. Entonces, ahí está. Esa ha sido la forma de cómo trabajar con el comando buscar y reemplazar, ¿verdad? Entonces, espero que les hayan comprendido el tema, ¿verdad? Pues sí, que lo sigan practicando porque por ahí hay un video también, ¿verdad? Que hay que practicar en la plataforma. Aquí está el video. Y pues, nos vemos el próximo día miércoles. Día mañana. Mañana, primero Dios. Así es de que, y mañana nos vemos con el tema. Ya les digo. ¿No? Ya bueno, pero esto ya para ustedes ya no es, ya no es tarea, ya lo hicieron. Entonces, nos vemos mañana con. Modificar los datos de una tabla. Ahí vienen varias cositas, ¿verdad? Modificar estructura. Ahí ya todo eso ya, ya parte de eso ya lo vimos. Entonces, vamos a avanzar. Pues el día de mañana es bastante rápido. Si hay algunas preguntas que ustedes quieran aclarar de los temas anteriores, pueden hacerlo mañana, ya que parte de esta información la vimos ayer en el contenido de tabla, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Entonces, casi la mayoría de estos datos lo vimos en la clase de ayer. Así es de que si tienen dudas, mañana pueden traer por allí anotadito, ¿verdad? Pues qué es lo que quieren que se les aclare y con gusto, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer haber estado con ustedes esta hora, ¿verdad? Pues en esta clase. Nos vemos en el día de hoy, si nos permiten. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Ok, feliz noche.